Consternación en la Universidad de Bachacán tras el sangriento ataque del Talibán que dejó al menos 21 muertos y 30 heridos en el noroeste de Pakistán. Aprovechando la niebla matinal, los agresores ingresaron a las instalaciones y tomaron por sorpresa a la comunidad universitaria. Pero el pánico no se apoderó de todos. Ellos llegaron justo por mi área. Empezaron a dispararme y yo respondí. Pero en ese momento había algunos funcionarios de la universidad, mujeres y empleados conmigo. Los hice a un lado y mientras tanto seguía el tiroteo. No dejé entrar a los terroristas. Según testigos, un profesor de química encaró a los atacantes para dar tiempo a sus alumnos a que escaparan. La mayoría de las víctimas se registraron en la residencia para varones del campus. Cuando llegó la policía, otros se unieron para localizar y rescatar a sobrevivientes. La policía vino y rescató. Cuando me quedé con ellos, les mostré diferentes lugares donde podría estar la gente, como donde nuestros empleados y estudiantes podrían estar. Me moví con ellos y encontraron a los estudiantes que fueron localizados en el albergue de varones y otras áreas. Fueron rescatados en realidad. Manifestaciones espontáneas se registraron en varias ciudades de Pakistán para condenar el terrorismo. El gobierno decretó Día de Luto Nacional para el jueves.